Mi cumpleaños, ¿sabes la del de la miel? La de la miel no, la miel artesana La mejor miel de la Reosa De parte de España y de España Pues yo te puedo decir que de España es de lo mejorcito que he probado Y yo he hecho, gracias a mi padre, he cogido miel Pero el producto que tiene él y el mismo que tiene él Te digo que poca gente lo tiene para ganarse la vida El del rincón también